Ya no es Si yo no puedo verte Que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fui de la noche de mi vida Adorarte para mi fue mi adicción Tus besos ya encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la respuesta A mi querida tan oscura Sin tu amor no vi ¡Gracias! ¡Gracias!